¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender cómo realizar el trasplante. Para realizar un buen trasplante tenemos dos casos. El primero que veremos es cómo realizar el trasplante de almaciguera. Para esto deberás ver que tu planta en el almacigo tenga una altura entre 10 a 15 centímetros o más o menos 4 a 5 hojas. Después deberás regar y alistar muy bien el lugar donde vas a poner tu cultivo permanentemente. El momento de sacar tu planta del almacigo deberás ser muy cuidadoso. Por lo tanto deberás ayudarte con una palita, deberás buscar un lugar con sombra para que el sol no dañe las raíces. Deberás intentar no tocar las raíces por ningún motivo y deberás ser muy ágil ya que si tardas demasiado tu raíz se secará y tu planta podrá morir. Una vez que hayas sacado tu planta y la hayas puesta en el lugar definitivo tendrás que regar muy bien y aporcar. Eso quiere decir apretar un poco la tierra de alrededor para que tu planta no se caiga ni se salga. Como segundo trasplante veremos cuando tienes tu planta en una bolsita ya sea que te la hayan regalado o que la hayas comprado de alguna jardinería. Para esto deberás regar muy bien tu planta en la bolsita antes del trasplante e ir apretando alrededor para que la tierra se haga más pequeña y pueda salir fácilmente. Después tendrás que preparar muy bien tu maceta o el lugar donde vas a ponerla definitivamente. Tienes que humedecerla y quitarle un poco de tierra que sea un poco más grande de lo que es la tierra ahorita de tu plantín. Deberás sacar cuidadosamente de tu bolsa y ponerla en ese lugar. Con la tierra que sacaste deberás agarrar y tapar y aporcar un poco tu planta. No olvides regarla al final para que tu planta sea muy feliz. No olvides instagramear tus resultados, sonreír mucho y taggearnos con el hashtag cultivemos. No te pierdas el siguiente video donde aprenderás a regar correctamente. Nos vemos.